No sería tampoco la primera ocasión que desde esta autoridad se hacen al menos las clausuras temporales de las cosas. ¿Es tan probable de que nos hiciera el proyecto? Nuestro pronóstico es favorable porque si consideramos que la información que estamos ingresando en la Procuraduría está bien sustentada. Los argumentos que dijimos es que están construyendo fuera del trazo, no están haciendo un manejo correcto de los residuos vegetales y en el tema de calidad del aire no están haciendo los trabajos de alimentación que están obligados de acuerdo a la organización de PINSO. En torno a estos tres aspectos girarían las circunstancias que nos están cumpliendo y que nosotros consideramos que son suficientes para clausurar las obras de manera temporal y entrar al proceso de remuneración. Se están volviendo gestores inmobiliarios, nuestros gobernantes, no están entendiendo esta crisis ambiental. Es decir, si no logramos respirar, si tenemos días en donde no es recomendable respirar. Estamos en una crisis en donde tendrían que detener todos sus negocitos y observar cómo vamos a cuidar los ecosistemas que todavía están ahí. El río Santa Catarina nos da todos servicios ambientales. Gracias al río Santa Catarina es que la contaminación ambiental ha decrecido en los últimos años. Esto la mayoría de la gente no lo sabe porque apenas está tomando conciencia. Pero gracias a la flor y la fauna y a la restauración ecológica de ese ecosistema es que se capturan las partículas suspendidas. Ellos no han hecho nada, ninguna política pública. Ha sido el río el que ha mejorado nuestro medio ambiente y así le estamos pagando, ¿verdad? Permitiendo que una empresa que no comprende para nada nuestra crisis local construya una avenida que al final de cuentas es otra vez apostarle al auto cuando aquí lo que necesitamos es movilidad sustentable. Tienen que proceder, primero, porque esta denuncia está interpuesta a pegada a derecho. Segundo, tienen que responder en los tiempos que la ley le marca. Pero además esta denuncia popular está perfectamente bien fundamentada y se demuestra que están construyendo fuera del trazo. El único permiso que es público es el de la Semarnap, que aprobó en el 2015 y que aprueba un trazo específico. Hasta hoy no han publicado ninguna otra modificación. Por ende, se tiene que construir en el trazo aprobado. En ese sentido, aquí estamos demostrando que se está aprobando, que se está construyendo fuera de lo aprobado. Esto es ilegal y la obra tiene que ser suspendida. Se tendría que parar completamente la obra porque es ilegal. Así es sencillo. Y por el otro lado, esta iniciativa es una iniciativa en un contexto de diversos esfuerzos ciudadanos donde se está luchando por evitar esta obra adentro del cauce del río por el valor intrínseco que tiene este río para toda la comunidad. ¡No! ¡Río sí y adulto no! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!